aquí vamos a ver Debian que es un castor maderero se encuentra al sudeste de Sudbury Middle School, sudeste de Sudbury, sur de Medias Market y sur oeste de Harbourside aquí está ese piquito de arena y por aquí está piquito pues aquí básicamente hay un puerto que es este que está aquí y ahí está el del día no hay que estaría arriba pero está trabajando porque no lo ha visto Loving Beaver te tengo a ver si lo tenemos correctamente veis ahí tenemos los Loving Beaver, son todos técnicamente como un peluche con forma de castor espero que les haya gustado hasta ahora estamos en casa vamos a por nuestro castor esperamos ahí enfrente a ver si se lo viva no me caí malo susto me toca subir la escalera vale aquí tenemos está nuestro castor esto vale hoy no es un buen día como un pelín de la que se me controla un poco pesada por favor no te tires ahí está el castor son un espejo de celpa muy bueno estas son las cosas que piden esto es como se configura el cansancio de trabajar detalle otro no es 50% que es como mejor recuperar los mods que el estado de felicidad de él y él sale automáticamente y va cortando madera que uno diría bueno este no es sobra madera pero es que eventualmente a más subas esto que se sube reclamándole la madera más posibilidad hay de que él suba tights y aparte detrás de madera te trae cositas por ejemplo cosas que a mí me ha traído pues creo que me he inventado que tengo que tener alguna estas cositas te trae esquemas y cosas de decoración te trae a lo mejor enredaderas para la pared te trae sillas, mesas, cositas está bastante interesante de hecho es de los de bien de casa que más me ha hecho gracia yo también tengo este que es un buen ejemplo pero de momento aparte de flores vallas y chorras y un montón de agua sucia de momento no sostena teniéndome cositas te haré un vídeo del conejito ah no, espérate ya que sí, gracias pues de momento a mí el conejo no me trae nada pero los castores si me han traído sillas, mesa, relojes está muy muy bien me está gustando muchísimo pues nada, espero que os haya gustado y que vayáis a por el castor hasta luego un placer hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego y